Un día donde se pone de manifiesto esto de recordar la importancia de llevar adelante investigaciones, tanto básicas como aplicadas, en este tema que es tan importante para toda la población, que es a nivel mundial. Hablando de salud pública y de este día en particular, ha habido avances en las investigaciones, ¿qué se puede decir acerca de todo el trabajo que se realiza en torno al cáncer? Bueno, por ahí ustedes habrán escuchado muchas veces que mantener hábitos de vida saludables es beneficioso para prevenir algunos tipos de cáncer y bueno, eso es un dato que sale de las investigaciones, no es que a alguien se le ocurre venir y decir que es bueno mantener hábitos saludables. Después, todo lo que impacta, por ejemplo, en factores de riesgo, que es el sedentarismo, el tabaquismo. Sobre todo eso hay estudios y está comprobado científicamente que realmente tienen un impacto negativo, si nosotros estamos habituados a eso, en este tipo de enfermedades. Y digo este tipo de enfermedades porque el cáncer son muchos tipos de enfermedades, porque depende del lugar donde se manifieste, es generalmente el nombre que lleva. Después, bueno, hay un montón de otras investigaciones que van más a lo aplicado, como podemos mencionar es la vacuna del VPH, que es el virus del papiloma humano, que justamente es una vacuna que se creó con el fin de prevenir las cepas más virulentas, por decirlo de alguna manera, que provocan lesiones en el cuello del útero que pueden derivar en un cáncer. Entonces, bueno, eso está instaurado y ya tenemos mucha población a nivel mundial que está con esa vacuna y tiene esa prevención. Y bueno, después se van generando distintos tipos de investigaciones y avances en lo que es específicamente el tratamiento. que, como todos sabemos, cuanto antes se ataque es mejor porque puede ser más focalizado el tratamiento y no necesariamente tiene que ser tan invasivo ni agresivo. Analizar los datos a nivel mundial de pacientes que han arribado al sistema de salud con un cáncer iniciándose o un cáncer muy avanzado. Yo lo que siempre le digo a la gente es que cuando nosotros tenemos la información, y la información sale de la investigación, podemos tomar decisiones. Si a mí me están diciendo, y de una manera científicamente comprobada, que el tabaquismo es un factor de riesgo en distintos tipos de cáncer, mama, colon, pulmón, y yo sigo fumando, realmente estoy tomando una decisión sabiendo las consecuencias de seguir fumando. Es distinto que no saber. Entonces, el saber aporta esta herramienta de la que se puede apropiar cualquier persona, que es la decisión de cómo llevar adelante su vida. ¿Significa que si no fumo, que si hago ejercicio, que si como saludable, no me va a tocar? No, puede que me toque igual, pero bajo muchísimo las posibilidades.